Esto es lo que los franceses de la marca Renault también están ofreciendo a los militares peruanos. Este camión de tipo multimisión que el Perú necesita. Está por cerrarse una compra de 41 camiones de este tipo por parte del Ministerio del Interior por 11 millones de dólares. Las ventajas de este multimisiones francés es que usa cualquier tipo de combustible, hasta aceite de girasol nos cuentan los representantes de la marca. Corre hasta una distancia de 1.200 kilómetros sin necesidad de recargar combustible. Estamos hablando de una distancia de Tumbes a Lima, por ejemplo. Si vemos el interior es un carro extremadamente fuerte. Se construyen solamente dos por día. Y la compra que el Perú está pactando está hecha en base a un diseño especialmente pensado para el uso que se le quiere a dar dentro del Perú, en la zona del Braem, por mencionar uno de los casos. Otra de las ventajas es que este multimisiones lleva hasta 23 personas, tiene una protección antibalas y antiminas, equipo de radiocomunicación, también equipos contra incendios. Se puede abrir fuego desde este camión. Sirve para ambulancias y también lleva personal, como mencionaba, y carga. Un carro como este está siendo usado en cerca de 60 países. Chile, entre ellos, en el 2009, el gobierno peruano compró una parte o cantidades de estos tipos de carros. 41 la compra por evidencias de corrupción se cerró, pero esto se ha retomado durante este gobierno. Y es decir, 41 están a punto de comprarse a la marca Renault este tipo de camión multimisión.